Ideas al aire. Creatividad en acción. Considero a Miguel uno de esos verdaderos artesanos de nuestra era y es increíble ver cómo se emociona cuando te platicas sobre la construcción o rediseño o reparación de algún instrumento musical. Miguel tiene muchísimo conocimiento que compartir y por eso mismo lo invité al podcast. Así que vamos directamente con él a platicar sobre laudería, creatividad y mucho más. ¿Cómo estás Miguel? Muy bien Tomás. El otro día en una clase, al final de la clase, de la nada empezamos a platicar y me enteré que eres laudero. Así es. Entonces tal vez empezar un poquito con eso que te presentes, que nos digas quién eres, a qué te dedicas y también una cosa que poca gente sepa sobre ti. Wow, pues mira, mi nombre es Miguel Santana. Me dedico principalmente a la laudería, que es mi actividad principal. Soy diseñador industrial por parte de la UAM Azcapotzalco y una de esas cosas raras que casi nadie sabe de mí es de que me pongo a escribir en mis ratos libres. Entonces me gusta mucho la ficción, me gusta inventar personajes, escenarios, objetos, toda esa cuestión que tiene detrás mucha creatividad que luego me reprimo por mi trabajo. La gente que te conoce sabe que eres alguien tal vez un poco más reservado, no sé si llamarlo introspectivo o introvertido. ¿Tú cómo te consideras ahí? Creo que más introvertido. Creo que hay cierta inseguridad de mostrar todo lo que puedo hacer. Pero hacia adentro sí transmites mucha creatividad y tal vez inventas tus propios personajes. Sí, por dentro yo soy toda una fiesta andando. Ok. Entonces también es bien importante porque no por ser introvertido o extrovertido quiere decir que alguien pueda o no ser creativo, al contrario. Yo también tengo ese perfil. Muchos alumnos piensan que soy extrovertido. No es cierto. Soy alguien muy reservado. También necesito mis ratos libres, tranquilos, como para recargar pila. Entonces me llamó muchísimo la atención que cuando empezamos a platicar de repente, wow, esta sorpresa de que eres laudero, ¿no? Hay muy pocos lauderos en México. Y tal vez para los que no sepan qué es la laudería, que nos expliques un poco qué es. Claro. La laudería es uno de esos oficios que casi casi nacieron con la humanidad. Desde el principio de los tiempos, desde que se agarraron dos piedras, se empezaron a percutir. Más tarde se agarraron maderitas, membranas y así fue todo un proceso evolutivo hasta llegar a los instrumentos musicales que tenemos hoy en día. La laudería se divide en muchísimas ramas. Hay quienes se dedican a construir, básicamente, otros a reparar, a restaurar o a ajustar. Yo, por mi parte, he adoptado el rumbo más de ajuste, reparación y restauración, que es lo que me permite sacar más instrumentos en poco tiempo. Y la construcción es mucho más tardada, es mucho más dedicada, muy delicada. Y entonces mejor preferí eso. Te especializaste en reparar instrumentos y en específico un tipo de instrumento o de todo. Me dedico a cuerda frotada y a cuerda pulsada. Cuerda frotada es el cuarteto clásico, violín, viola, cello, contrabajo. Y cuerda pulsada puede ser desde la mandolina italiana, charangos, guitarras, laudes españoles, pandurrias. Excepto estos instrumentos jarochos bellísimos, esos yo no los toco porque tienen otros cánones que no conozco. Y arpas, arpas también, me zafo de ahí. Ok, ¿y eso es por el tipo de cuerda o por qué no le entras a esos instrumentos? Fíjate que en el caso de las jaranas existe una cuestión muy regional. Cada laudero tiene sus reglas, tiene sus propias medidas. Siguen ciertos cánones básicos, pero sí varían muchísimo entre sí. Otro pequeño, una pequeña virtud y también su triste defecto es de que estos instrumentos están construidos de una sola pieza. Entonces, el que se lastimen o el que se dañen es muy fácil. Y obviamente repararlos es prácticamente imposible. Sí, a veces. Y bueno, laudería, como dices, es un mundo tan amplio y tan grande que se tiene que segmentar. Entonces, principalmente cierto tipo de cuerdas, cierto tipo de instrumentos. No sé, para los que no sepan, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una mandolina, una jarana, un violín. Digo, tú ves una orquesta y ves violines, ¿no? Más grandes, pues una viola. Un poco más grande, un cello. Más grande, un contrabajo. Claro. Pero no nada más es el tamaño. ¿Qué otras cosas importantes hay que ver en un instrumento? Bien, en cuanto a cuerda pulsada, existen los instrumentos de plectro, que son aquellos que se usan con una pequeña plumilla, como en el caso de la mandolina. Hay otros que son de un pulso un poquito más amable, como en el caso de la guitarra. Y la diferencia radica en qué tanta tensión va a llevar el instrumento. Regularmente, en el caso de las cuerdas pulsadas, mientras más pequeño el instrumento, mayor tensión tiene todo el conjunto. Porque es una nota más aguda. Así es. Es una nota más aguda. Muchas veces llevan más cuerdas. En este caso se llaman órdenes, cada par de cuerdas. Y son cuerdas de acero. En la guitarra podemos tener la opción de usar cuerdas de nylon de distintas tensiones y calibres. Y en sí el instrumento es todo un sistema arquitectónico, tanto por fuera como por dentro. Se trabajan espesores, se trabajan refuerzos. Incluso muchos constructores preven ciertos maltratos de parte de algunos músicos. O bien ciertos defectos que ya trae la madera a futuro, que pueden causar fracturas o que se despegue de alguna parte y se refuerzan con anterioridad. ¿Es cierto esto de que las guitarras se usa un pegamento especial que con el calor se desarma? Porque alguna vez oí eso, pero no tengo forma de validarlo. Tú tal vez eres el experto en eso. Pues mira, Tomás, hay toda una infinidad de pegamentos. Lo más clásico para usar es la cola de conejo, que es un pegamento que se viene usando desde hace siglos, que consta de tendones, tejidos suaves de conejos. Se muelen, se hacen como pellets, pequeñas piedecillas, como bolitas. Eso se pone en baño María con un poco de agua y dependiendo del grado de espesura, va a ser el grado de fuerza de adhesión que va a tener. Se puede despegar con un poco de calor y vapor de agua. Es un pegamento muy noble, pero el único requerimiento mecánico que tiene es de que las dos superficies a pegar deben de estar como vidrios. Perfectamente bien ensamblados. Si no es así, si tiene algún pequeño hoyito por ahí, el ensamble va a tender a abrirse con mucha rapidez. Entonces se ha dado paso a otros pegamentos más sintéticos, como el acetato de polivinilo, que es el pegamento blanco que conocemos. Hay de distintas fuerzas de adhesión. Hay pegamentos blancos, pegamentos amarillos de la misma clase, que en algunos casos son solubles a agua y en otros casos son permanentes. Así que si uno se equivoca, ya no hay marcha. No hay forma de regresar. ¿Qué se siente tener en las manos algún violín o algún instrumento de alguien que sabes que es un instrumento invaluable? Tal vez no desde el punto de vista monetario nada más, sino por todo lo que significa el instrumento. Tener que meterle mano, tener que repararlo y la responsabilidad de que estás tocando un instrumento que lleva toda una historia. Fíjate que uno de mis primeros instrumentos a reparar hace ya casi 20 años fue un instrumento alemán de principios del siglo XX para su dueño invaluable porque se lo había comprado su papá ya fallecido de hace muchos años. El papá a su vez lo compró a un borrachito que andaba por ahí en la calle, pero el caso era de que era su violín y aunque nunca aprendió este señor a tocarlo, pues me encargó que lo reparara, que lo restaurara. ¿Qué tenía de...? El violín estaba casi deshecho por dentro, tenía muchísima polilla. Yo le recomendé que mejor se consolidara ligeramente en general y ya se mantuviera en un capelo de vidrio. Que se viera bonito. Y que se viera bonito. Pero pues mi cliente sí se puso un poquito exigente y me dijo, no, es que yo sí quiero aprender a tocarlo. Entonces, pues tuve que rehacer varias piezas internas. Al final el resultado fue bastante aceptable, bastante bueno. Y pues sí tenía la presión de que tenía que quedar perfecto, ¿no? Aunque no estuviera en uso. Ahora, cuando es un instrumento en uso, trato de no hackearme la cabeza con esos pensamientos. Trato de fijarme qué es lo que debo de hacer, cuál es el proceso a seguir y de ahí al final. Porque también está la parte de la cuestión estética y la cuestión del sonido, ¿no? Hasta dónde alteras la parte estética, hasta dónde alteras el sonido. Y también el tema de las expectativas del cliente. El cliente crea algo perfecto y hasta dónde puedes cumplir con esas expectativas. Sí, y aparte de que hay, generalmente los músicos ya traen una idea formada en la cabeza de cómo suena su instrumento. Y de cómo suenan ellos ante el público. Entonces, uno no puede variar demasiado ese tipo de cositas. ¿Eso tú lo validas cuando te llevan un instrumento o es más intuitivo el proceso? Al menos en mi caso, todos son mediciones. Entonces, cada pieza lleva un lugar determinado en el instrumento. Por ejemplo, los violines llevan un pequeño palito de madera por dentro que se llama alma. Esta alma es importantísima para la transmisión del sonido hacia la parte del fondo, la parte de atrás. Porque causa reflexiones que salen del instrumento y le da toda su sonoridad en sí. Entonces, en ocasiones cuando han llegado clientes conmigo que me dicen ¡Ay, es que mi violín ya no suena tan bien! Quizás se cayó, quizás me lo movieron en el transporte. Pues noto que esa alma sí se movió en realidad. Es cosa de regresarla a su lugar y muchas veces suena mucho mejor. Porque ya tiene el soporte mecánico adecuado. Y la transmisión acústica necesaria dentro de la misma caja de resonancia. Así es. Mi papá también, de repente, estoy recordando ahorita con Víctor Hidalgo que hablamos en otro podcast que él y su papá se construyeron su guitarra. Una guitarra eléctrica que tal vez no tiene tanto reto como una guitarra acústica. En mi caso fue lo mismo y son recuerdos muy agradables de un chavito de 13 años. Y mi papá, pues vamos a construir una guitarra. Sí, pero nunca pensé en la magnitud de la implicación de calcular los trastes de la guitarra, el brazo, el tamaño. Y que eso se puede personalizar. O sea, un tamaño, un instrumento no necesariamente tiene que ser un tamaño estándar. Se puede adaptar al tamaño de la mano, al tamaño de tu cuerpo. Entonces, no sé si te ha tocado diseñar o rediseñar algún instrumento y adaptarlo exactamente al tamaño de alguien. Sí, fíjate que en este caso de las cuerdas frotadas, las personas que más sufren son los violistas. Porque de por sí, casi todo instrumento musical es anti-ergonómico. Siempre se tienen que adaptar posturas muy forzadas para poder ejecutarlo. Y los violistas son los que más sufren porque la caja de su instrumento es sumamente grande. El brazo está muy alejado del cuerpo y además hay técnicas que piden que el instrumento se lleve casi al frente del cuerpo. Entonces, son muchas, muchas tensiones. Me ha tocado rediseñar brazos de violas para hacerlos mucho más cómodos. Imagínense que cortamos un brazo de viola y veríamos una forma de huevito. Si no estuviera bien trabajada, ese huevito en realidad estaría redondo. Sería un tubo. Ya bien trabajado, sería un huevito y la parte más delgada de esa elipse estaría rotada hacia un lado. Que generalmente es hacia el lado externo del instrumento. Eso sí eres diestro, ¿no? Porque también luego hay instrumentistas zurdos. Es otro tema. Sí, sí, sí. Entonces, ¿no es totalmente simétrico o así? O en teoría sí. En este caso, ese tipo de ajustes son asimétricos. Asimétricos. Pero en sí todo el instrumento obligatoriamente debe ser súper simétrico. Y por ejemplo, el hecho de que tengas estos soportes, no sé cómo se llama, si manifiesto mi incultura, ¿no? Pero lo que usas para soportar el violín en el hombro o en el cuello, ¿eso altera el sonido, no lo altera? Sí, esa parte de la que te refieres, que toca el hombro, se llama cojín. Dependiendo del modelo de cojín, puede llegar a frenar las ondas sonoras del cuerpo. En el caso de la pieza que va encima de la tapa, que se llama barbada, si la barbada toca alguna de las partes de accesorios de la viola o del violín, por ejemplo, el tiracuerdas, con eso es suficiente para que el instrumento suene mucho menos. Se amortigua. Sí, se amortigua. Aparte de qué se siente abrir un instrumento o tener que reparar un instrumento invaluable, ¿de qué te sientes tú más orgulloso tal vez de haber rediseñado, reparado, vuelto a construir o reconstruir? Y tal vez ver la cara de satisfacción de un cliente que dice, yo esto ya lo daba por pérdida y de repente sí se pudo. Eso por un lado. O por otro lado, tal vez me equivoqué y cometí un error que tal vez no se puede corregir, pero el instrumento suena diferente, suena mejor. No sé si nos puedes platicar alguna anécdota. Claro. Fíjate que tanto músicos como lauderos a veces coleccionamos instrumentos. Un día me nació la locura de tener una mandolina tipo italiana. Me fui a recorrer el centro del DF, bueno, ahora Ciudad de México, y en una casa encontré una mandolina ahí abandonadita. Yo pensé que era mandolina. La bajaron, en realidad es un tricordio. Los tricordios tienen 12 cuerdas. En realidad la mandolina tiene 8. Entonces imagínense la cantidad de órdenes extras. Y me la vendían a un precio increíble. La madera de primera calidad, sí, preciosa, a un precio chiquitito. Dije, pues la compro. Forma parte ahora de mi colección de instrumentos. Y al llegar a casa y tratar de afinarla, pues me di cuenta que la tapa estaba fracturada. La tapa ya es bastante vieja la mandolina, es como de los años 30's. Entonces, no podía acceder tan fácilmente a esa fractura. Y entonces empecé a pensar en algún método en el que no tuviera que desmontar ninguna pieza del instrumento, dañarlo o lastimarlo para poder arreglarla. A partir de ahí creé una técnica en la que ya puedo reparar cualquier fractura de cualquier instrumento, no importa en qué lugar esté, sin abrirlos. Entonces, después de haber abierto unos 15 instrumentos, pues bueno, esta técnica me viene a resolver toda la vida, porque hago una operación de 3, 4 horas en 15 minutos. Y digo, sin revelar el secreto tal vez, porque es patentado, supongo, ¿no? Las aberturas que tiene un violín o un instrumento como un violín son muy pequeñas. No puedes meter la mano ahí, ¿o sí? Sí, no, es muy... Es imposible. Una guitarra tal vez si le quites las cuerdas podrías meter la mano y hacer algunos ajustes, pero en un violín no puedes hacer eso. Sí, es mucho más complicado. Fíjate que el defecto de abrir un instrumento es de que cambia el sonido de entrada. Al destaparlo o volverlo a ensamblar, cambia porque pierde ciertas tensiones que ya vivían en el instrumento. La segunda es de que si uno no lo hace con el suficiente cuidado, se puede fracturar mucho más una tapa de lo que ya venía. Y pues no, no es el caso. Todavía no reparo esa mandolina, todavía está en espera, pero ya está muy cerca de... Digo, también no sé si hay casos en los que vale la pena decirle al cliente es que no es necesario repararlo. Ese cliente que me mencionabas, ¿no? Quiero que quede perfecto. Pero ¿ha habido casos en los que le dices al cliente no? ¿O no me animo a repararlo? Sí, en casos donde afortunadamente son personas que apenas van a empezar, apenas están empezando sus estudios de instrumento y pues no conocen qué es lo que deben de comprar. Si les ofrecen cualquier cosa, la adquieren. Y me han tocado casos bastante desagradables en el que... Desagradables para el cliente en el que... Les vendieron algo que no era. Y a un precio que no era tan poco. Y les tengo que decir, pues es una muy bonita artesanía, ¿no? Hecha en México o en cualquier otro país, pero no funciona para que estudies. Lástima, ¿no? ¿En qué se evalúa o cómo se determina el valor de un instrumento? Eso es bastante relativo. Los valores más básicos y clásicos para determinarlo es procedencia del instrumento, si está etiquetado, en caso de ser de autor, de ser de algún constructor, tipos de madera que se usaron y sonido. La estética también va muy de la mano. La estética ayuda también a no bajarle tanto el valor, porque también regresando al punto de las fracturas y de las aberturas del instrumento, también cada fractura reparada va bajando el valor del instrumento. En general, son todos esos atributos los que se deben de cumplir. Aquí en México tuvimos una gran invasión de instrumentos alemanes de principios del siglo XX. Entonces, hay algunos que suenan bonitos, no así excelsos, y pues que tienen un costo en el mercado regularmente de 3.500 pesos, no más, aunque tienen mucha antigüedad. La madera no da para más, el barniz es súper delicado, y hay gente que los quiere vender en 25.000, 35.000 pesos, y pues en realidad no da. Expectativas irreales. Así es. Y entonces tal vez tu labor ahí es decir, bueno, vale esto por tal y tal y tal motivo. Sí. Si alguien quiere cuidar un instrumento, ¿qué le recomiendas? En general, porque yo conozco gente que se lleva su instrumento en el avión, cuando viajan, no lo documentan, el instrumento viaja con ellos, temperatura, etcétera. Todo eso debe de influir, supongo. Sí, claro. Todos los instrumentos están hechos de madera, y la madera, bueno, la gran mayoría, y la madera sólida, en ese caso, siempre está respirando. Así como un cajón, como una puerta de madera, siempre se está hidratando y deshidratando. Y entonces, en este caso, los instrumentos requieren estar ligeramente ventilados. Ya sea que si van en el avión, el estuche se mantenga cerrado, y hasta llegar en el hotel, al hotel, ya en su destino final, lo abran quizás una pulgada, lo dejan en media hora, para que se aclimate, y entonces ya está listo para poderse usar. La mejor forma de conservar un instrumento, es tocándolo. A todos los gilófagos, todos esos bichitos que les encanta comerse la madera, aprovechan aquellos instrumentos que no se tocan. ¿Y eso por las vibraciones que se generan? Sí. O sea, si hay vibraciones dentro de la madera, ¿no sobreviven? Sí. ¿O hay menos probabilidad? Hay menos probabilidad de que sean atacados. Y si son atacados, es probable que el bichito se muera adentro. Ok. Entonces, sí, es importantísimo tocarlo, y estar con esa temperatura, obviamente, humedad, cera humedad, o por lo menos mantenerlos lo más lejos posible de humedad. Sí, en un estuche cerrado lo más herméticamente posible. Yo no recomiendo, en este caso, los hidratantes. Hay unas tripitas de plástico. Las de silica gel y esas cosas, ¿no? Así es. Sí, porque esas cosas deshidratan solamente localmente, no se encargan de todo el área del estuche, o todo el volumen en metros cúbicos. Hay unas tripitas humedificadoras que también trabajan de la misma forma, humedecen nada más localmente, y pues pueden dañar más el instrumento que ayudarlo. Y en caso de que se llegue a mojar o a dañar, obviamente hay que hacer tratamiento inmediato, ¿no? Sí. ¿Qué se podría hacer en esos casos? Pues revisar en qué estado está, irlo, en caso de que sea un instrumento que se haya mojado demasiado, en una lluvia, por ejemplo, pues mantenerlo en una cámara, sellado, e irle quitando la humedad. Gradualmente. Gradualmente. De las preguntas que luego me gusta hacer mucho es un juego que se llama Máquina del Tiempo, ¿no? Imagínate que tenemos un superpoder creativo, nos podemos regresar en el tiempo. ¿Qué pasaría si tú te pudieras regresar en el tiempo, tal vez cuando tenías 21 años o algo? Pues la helada la defines tú. ¿Te encuentras contigo mismo? ¿Qué harías que te dirías? Guau, fíjate que yo a los 21 años, no sé, creo que entre los 20 y los 23 años uno se hace de ídolos. O mejor dicho, de ejemplos a seguir, a futuro. Yo a esa edad tenía así como que varios maestros, ¿no? Los que quería llegarles algún día, ¿no? Sí. Yo me diría que todo llega. Si uno lo busca, si uno lo quiere, uno lo alcanza. Entonces, de alguna forma, sí empujar un poquito, pero no demasiado, dejar que también las cosas sucedan. Sí, en parte. Quizás más el que uno provea el que se realice ese lugar a donde quiero llegar. Ok. ¿Para ti qué significa creatividad? Creatividad es la, para mí es la forma de pensar en más de una solución. En el, una solución para un problema que existe o que todavía no se da. Eh, es, es estar prevenido, es, eh, lo escuché en alguna plática de TED, es pensar en 25 usos para un clip. Ese es el clásico ejercicio del clip, ¿no? Ajá. Que lo puedes convertir en algo grande, algo chico, algo puntiagudo, algo de metal, de madera, ¿no? Sí. Eh, también de las cosas que luego me gusta preguntar, tú y yo nos conocimos en una escuela de audio, en sala de audio de Salvador Tercero, que también ya estuvo en el podcast. Ajá. Eh, ¿usas alguna herramienta tecnológica, tal vez para el trabajo o tal vez para tu vida personal, algo que sea digno de recomendar? He tratado de integrarme a la tecnología lo más que he podido, porque el mundo de la laudería es súper analógico. Una de las cosas que, que podría recomendar sería siempre tener un registro, un registro escrito, un registro fotográfico. Incluso sonoro, tal vez. Incluso sonoro también, un respaldo sonoro. Eh, porque siempre se requiere regresar a un apunte previo. Eh, tenía un maestro en la escuela de laudería que me decía, bueno, más bien, nos decía a todo mi grupo que más vale la, la tinta más débil que la memoria más fuerte. Qué buen consejo. Y por ejemplo, afinadores, y eso hoy en día se han evolucionado muchísimo. Yo recuerdo que mi papá tenía, al principio era afinar de oído y tener un instrumento bien calibrado, y con ese comparaba. Y luego se empezó a comprar, eh, diferentes afinadores con bulbos estos de, un disco, daba vueltas y podías ver si estaba afinado o no. Eso ha evolucionado un chorro, pero no sé si tú uses algún tipo de afinador en especial. Sí, al principio, eh, bueno, muy, muy al principio y todavía lo hago, eh, llego a afinar con un diapasón, la 440, muy clásico, por cuartas, o si necesito afinar algo en quintas, también ya tengo la afinación interna, pero, eh, siempre rectifico esa afinación con algo electrónico. Electrónico. Actualmente, ya cualquier teléfono, cualquier tablet, eh, puedes descargar una aplicación, y fácilmente te puede guiar hacia el tono perfecto. Pero, los instrumentistas tienen su propia afinación, que regularmente es un cuarto de tono más arriba, o un, o medio, algunos microtonos arriba. Y, y bueno, ya eso ya se los dejo a ellos. Ok. Una pregunta que tal vez no tiene tanto que ver con violines y eso, pero, a mí me sorprende, me encanta el sonido de afinación de una orquesta. Eh, representa muchas cosas, ¿no? El prepararte antes de, eh, y generalmente se da un tono con el cual se afina toda la orquesta. Yo lo que he visto es que generalmente es el oboe, ¿no? O, ¿qué instrumento se usa para afinar? O, ¿por qué se usa un instrumento en particular y no otro? Eh, pues mira, eh, ahí, hay ocasiones en las que se utilizan los pianos para afinar. Porque eso es más difícil de afinar. Sí, sí, y más vale que siempre esté listo. Eh, en el caso del oboe probablemente sea porque, bueno, aunque también requiere su afinación, todas las piezas van ensambladas con un orden determinado. Entonces es más difícil cambiarlo. Es, es más difícil moverlo. También las lengüetas, una lengüeta que sirva perfectamente, pienso yo que puede servir para afinarlos a todos. Pero entonces siempre hay un rango, ¿no? La que mencionas, el 440 es como el clásico para afinar. Sí. ¿Pero tú sabes qué nota se usa para afinar en una orquesta o no? Pues es la, la 440. También en el caso de los concertinos de violín, el concertino es el que da la nota inicial para que todas las cuerdas se vayan afinando. Y va de sección en sección. Y ahorita que decías que los músicos tienen una afinación personalizada, ¿cómo funciona eso? Sí, sucede que al momento de afinar primera, segunda, tercera, cuarta cuerda, se van afinando por pares. Y la, la unión, por ejemplo, de mi y la, en el caso de un violín, primera y segunda cuerda, da una, al oído da una tercera nota, o pareciera dar una tercera nota, que es la suma de esas, de esas dos frecuencias. Se genera una frecuencia de fantasma. Así es, sí, por así decirlo. Y los músicos, presienten ya cuando llegan a ese, a ese nivel. Ok. Y tratan de igualarlo en las demás cuerdas. Que se vuelva a generar esa misma proporción, por decirlo de alguna forma. Así es. Digo, hace rato que mencionabas esto del consejo, ¿tienes alguna cita, una frase célebre de alguno de tus maestros de vida, que te haya dejado algo, y que dices, eso me quedó para el resto de la vida, o que tú hayas descubierto algo? Sí, fíjate que tuve un maestro, que falleció hace algunos años, era bastante, bastante duro. Casi nos daba una enseñanza militar de la laudería. Que bueno, en mi caso creo que estuvo bastante bien, me hizo bastante inflexible con ciertos cánones. Y él tenía la idea de que estaba súper en contra de los artistas, o de los artesanos que se sintieran artistas. Él mantenía la postura de que el artesano era artesano, y ya quien extra fuera del taller le otorgara un valor artístico a lo que uno hacía, era un plus. Pero no buscar el arte por el arte. O sea, no buscar decir soy artista, sino, o sea, tenía más valor decir soy artesano para él. Él siempre nos decía en repetidas ocasiones que éramos artesanos viles y canallas. Así, simple y llano. No pasas de ahí. Pero no tanto que uno no pase de ahí, sino que uno no ande buscando andar flotando entre nubes cuando hay mucho trabajo en el banco. Un enfoque más pragmático. Sí, sí, siempre ser muy, muy pragmático. También porque, según su visión, al momento de que uno se siente artista, ya pierde precisión de trabajo. Uno empieza a hacer las cosas así delicaditamente, de forma muy delicada aquí, por allá, y no es agarrar las cosas y ponerlas a trabajar. Sí, o trabajar cuando tienes inspiración y si no, no trabajas. Así es. O esperar a que llegue la inspiración en vez de seguir trabajando. Sí, sí, que pues varios, varios amigos míos, cayeron por momentos en esa, en esa pequeña trampa. Pero bueno, se lograron componer con el tiempo. Sí, exacto. Y parte de esta conversación inició justamente un día que, como les platicé después de una clase, algo comenté de que a mi papá le daba coraje que sus empleados a veces no podían hacer un corte con una décima de milímetro. Y se desesperaba, es que por una décima de milímetro que cortaste mal la madera ya no puedo armar todo un instrumento. Y tú inmediatamente dijiste, pues claro, estas cosas requieren de precisión, pero no de milímetros, sino de escalas mucho más pequeños. ¿Cómo se mide eso ya a nivel de tecnología? ¿O es más de feeling, de limarle, ajustar hasta que queda la pieza exacta? O sea, ¿en dónde termina la parte práctica de un artesano, por llamarlo de alguna forma, o de un técnico? ¿Y dónde empieza ya la parte de artesanía real y de crear una obra de arte con un instrumento? Viene principalmente desde la planeación de qué es lo que uno va a realizar. En mi caso, en mi caso, al momento de ajustar un instrumento, todos los puentes de todos los instrumentos de cuerda frotada se deben de trabajar con navaja. Al menos ese es mi punto de vista, en mi canon. Eso implica de que las navajas que usé deben de estar súper afiladas, impecables. Literalmente me puedo llegar a rasurar con una de ellas. Utilizo piedras de asentado en agua, es la forma más óptima y más limpia de hacerlo. Y al momento de trabajar un puente, el puente debe de quedar a 90 grados, paradito en la bóveda, sea el instrumento que sea. Y las patas deben de ajustarse perfectamente a las curvaturas longitudinales y transversales. Ese es el requerimiento principal. Sí, porque tienen muchísima presión encima también. Sí, el llegar a dedicarse a la laudería exige un entrenamiento previo en el que los ojos de uno se le convierten como comparadores ópticos de mecánica. Podemos medir grados con verlos. Podemos ver si le falta un pequeño pedacito de una décima o una micra al puente para que termine de asentar. Eso en que influye en que va a dañar menos el instrumento al final. El sonido va a ser mucho mejor. Y también la resistencia mecánica del mismo puente va a ser súper, súper ideal. Yo aquí lo que veo es una combinación idónea entre arte y ciencia. Sí. Porque seguramente hay momentos en los que dices, el puente tiene que ir un poco más hacia aquí o hacia allá. Y eso es una decisión sí técnica, fundamentada con datos, cifras, hechos. Pero también muchas veces intuitivo por experiencia ya de haber trabajado muchos instrumentos. Claro, sabes, hay ciertos puentes de violín que llevan incrustaciones de ébano para proteger la primera cuerda de mí, la cuerda de la, la primera y la segunda cuerda. Y muchas veces la gente que trabaja en los puentes coloca esas incrustaciones al revés. Entonces, pues, desde que veo el puente le digo al cliente, sabes, está mal tu puente. ¿Quieres? Lo puedo ajustar así, no tengo problemas. Pero no va a ir en primera y segunda cuerda, definitivamente. Y explico las razones por qué. Porque la fibra lleva una orientación, la misma carga mecánica sobre ese pedacito de madera va a ser de esta forma, va a tener una duración de tanto tiempo. Y trato de que todas mis explicaciones sean lo más claras posibles. Oye, y hace rato que mencionabas registro, ¿tienes la costumbre de grabar un instrumento antes de repararlo y luego comparar con después de la reparación? O sea, como esto que decías, la tinta es mucho mejor que la memoria. Claro. ¿Tienes la costumbre de hacer algo así o simplemente documentar papelito? ¿Me entregaste en tal fecha, te entregué en tales condiciones, fotografías? Pues, más que nada, es más registro fotográfico. Sucede una cosa muy curiosa con los músicos. Los músicos confían plenamente en su laudero. Si el laudero ya les falló a varios amigos, probablemente no vayan con él. Hasta ahorita, creo que nada más uno de mis clientes me ha pedido un registro escrito. Y hasta que entré a sala de audio, pues, ya empecé a ver la posibilidad de registrarlos de forma auditiva. Sí, es un diferenciador que tal vez pocos tienen. Es decir, mira, voy a tratar de respetar el sonido y por lo mismo quiero grabarte en un ambiente acústico que conozcas. Porque también todo esto es muy subjetivo, ¿no? ¿Qué tal si haces una reparación? En el instrumento suena exactamente igual, pero la percepción del artista suena diferente. Y por tu culpa suena diferente, ¿no? Sí, es necesario tal vez tener ese registro. Sí, fíjate que hay un dicho en Estados Unidos que dicen que los violinistas tienen el oído más perfecto que pueden escuchar incluso el pasto crecer. Entonces, he tenido... ¿Cómo compites con eso, no? Sí, sí, sí. Y he tenido dos clientes que tienen ese oído así perfecto que me dicen, ay, es que la nota fa de tal cuerda está sonando rara. ¿Por qué? Y bueno, pues, a revisar el instrumento, ver si no tiene por ahí algún defecto mecánico. Si lo tiene, bueno, pues, retira. A ver cómo lo pruebas, cómo lo sientes, mejor dicho. Ah, sí, sí era eso. Oye, mi violín tiene un zumbido en tal cuerda. Este, ok, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo se está comportando esto? ¿Qué te ha servido para ganarte la confianza de la gente, Eduardo? Por un lado, llega el primer cliente, haces un buen trabajo, él te recomienda a otros, como en cualquier profesión así sucede. ¿Cuál crees que sea la clave como para ganarte la confianza de la gente? Pienso que es empezar con los alumnos. He trabajado con muy poquitos maestros, así ajustándole sus instrumentos, pero he ajustado cientos de instrumentos de alumnos. Y esos alumnos recomiendan con otros alumnos. Y también el nivel de riesgo no es tan alto, ¿no? Si le llegara a pasar algún instrumento de un alumno, ¿no estás comprometiéndote con un instrumento demasiado delicado? ¿O no va por ahí? En parte sí, pero no va tanto por ahí. Creo que la cuestión de riesgo es muy, muy baja. Es muy raro que algo se me escape a la vista, que vaya a suceder a futuro. Entonces, desde que llegan conmigo, les hago toda una autopsia a sus instrumentos, les hablo cómo vienen, cómo se van a comportar a futuro, en cuánto tiempo lo van a tener que cambiar en caso de que sea un instrumento muy económico. Eres muy honesto con ellos. Sí, 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 siempre. Porque eso depende de toda la cadenita de recomendaciones que sigan a futuro. Y aparte, esos chicos que son alumnos hoy, mañana van a ser maestros. Como ha sucedido... En todas las profesiones. En todas las profesiones. Muy bien. Hablando un poquito de tecnología, algún foro, hace rato mencionabas TED, ¿hay alguna referencia online, algún tipo de documentación, libros, referencias que le recomiendas a la gente que se quiere dedicar a la laudería? ¿Por dónde pueden empezar? Mira, hay algunos foros en Facebook, pero, ¿sabes? El gran defecto de la mayoría de los artesanos mexicanos en general se dediquen a lo que se dediquen es siempre ocultar lo que saben. Entonces es un poquito difícil acercarse a algunos artesanos que no traigan esa predisposición. Yo en algún momento, hace muchos años, intenté entrar a algún taller. No me aceptaron, aunque tenían espacio. Entonces, pues es una cuestión a veces de suerte. Para aquellos que les interesa un poco de literatura, yo les recomendaría el libro The Violin Maker. Lo pueden adquirir en Amazon. Está baratísimo el libro. Si tienen un conocimiento de inglés medio, es excelente. Si no pueden hacer talonel en el inglés. Sí, no tienen muchas dificultades técnicas. El libro está escrito por un periodista que se llama John Marchese. Este periodista entrevista, más bien le interesa saber cómo está construido un violín en las épocas actuales. En las épocas, y les estoy diciendo que ahora se usa CNC, control numérico computarizado y otras cosas. Pero, ¿cómo se hace tradicionalmente? Acude a un laudero que vive en Brooklyn y este señor se ve muy buena onda con él. Se abre completamente con él. Le enseña su taller y lo invita constantemente a que vea el proceso de construcción. Es una muy buena referencia para aquellos que, si no se deciden entre violín o laudería, es un buen punto para partir. Hay videos también en Facebook con el mismo título, The Violin Maker, presentando este laudero del libro. YouTube, supongo que también hay mucho. Sí, en YouTube, en Vimeo. También está The Violin Maker, que es sobre una laudera en Inglaterra, que estudió un curso en Oxford, terminó el curso, abrió su taller y ahora tiene alumnos. ¿Cuántos lauderos hay en México? Supongo que son muy pocos y de los pocos que hay, hay todavía menos que son verdaderamente buenos. Sí, bueno, partiendo desde el inicio de esta plática, la laudería da para todo, para muchos ámbitos. Entonces, hay quienes han dejado el banco de trabajo y se dedican a ser dealers, consiguen otros instrumentos y los venden. Los revenden o los revenden, ¿no? O los llevan contigo para que los repares y los revenden. Hay quienes se dedican a vender accesorios, nada más. Hay otros que se dedican a adquirir estuches o a fabricarlos. Así que, bueno, aquellos que se dedican exclusivamente al oficio, me imagino que hemos de ser como unos 350 o 500 lauderos. Cuando mucho. Cuando mucho. Si alguien se quisiera acercar a ti para consultar o para aprender más o tal vez incluso para trabajar eventualmente contigo, ¿hay algún canal que prefieras para que lleguen a ti? Teléfono celular o mail. Sí, claro. Regularmente me encanta que me contacten por WhatsApp. Si tienen fotos de algo que quieran que repare, me las pueden enviar con toda confianza. Mi teléfono es 5521-80-4829. Ciudad de México. Ciudad de México. Platícanos alguno de estos momentos oscuros, tropezón, error, fallo en la vida que te haya sucedido y cómo le diste la vuelta. Wow. Fíjate que yo estudiaba Historia en la UNAM por aquellos años de la gran huelga de la UNAM. ¿De qué año estamos hablando? Desde 1999. 99. Sí, fue así como una época oscura. Porque, pues bueno, yo llevaba, yo estaba casi a la mitad de la carrera. Llega la huelga, cierran todas las, todo, 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 todo. Todo trunco. Todo trunco durante casi un año. Entonces, pues, dije, bueno, algo tengo que hacer, ¿no? No puedo quedar nada más de manos cruzadas. Nunca me ha interesado mucho la política y la grillería, entonces, te apartaste de todo eso. No había clases extramuros. Le sacaste algo positivo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, me puse a aprender joyería. De hecho, trabajé dos años como joyero y hasta que me atrapó la laudería. Voy a decir un mal chiste, pero mi suegro siempre decía que hay que llevarlo con el joyero el que hace joyos. Así es, sí, este, tuve varias opciones. Una de esas era entrar a la ENA, otra era entrar a la escuela de restauración, porque siempre me ha traído mucho el desarmar y volver a armar las cosas. Optimizar los diseños y que sobre empiezas. Sí, exacto, hacerlo más práctico y más ligero. Pero bueno, en esa época, mi hermano que me lleva diez años hacia abajo, más bien yo le llevo diez años a él, estaba tocando violín y un día al llevarlo a su escuela vi un póster de la escuela de laudería. Me enamoré inmediatamente porque era todo un, bueno, la publicidad era padrísima, porque habían varios instrumentos arriba, terminaditos, plantillas, moldes y había una chica colocándole el puente a un violín. Entonces, pues dije, wow, de aquí soy. Y ahí fue donde tomaste la decisión que te querías dedicar a eso. Sí, dos meses después termina la huelga de la UNAM, termino mi semestre y adiós. Cambié, cambié de rumbo. Porque lo que me parece sigue siendo un trabajo, sí, muy artesanal en donde tienes un maestro que te enseña. No hay, digo, universidades, en otros lados no he oído que hay una carrera específica para esto. Es más bien tú buscar un maestro que te pueda enseñar. Sí. Porque es como muy, pues aprender el oficio literalmente, ¿no? No es una carrera, no es un, es una disciplina, sí, pero es un oficio, es un arte, es una combinación de muchos, muchos aspectos. Sí, es, es tenerle amor y cariño a lo que uno hace. Es, es, es un mundo muy envolvente y te puede llevar hasta donde tú quieras. Ya casi como para ir cerrando, en la plática de Víctor Hidalgo mencionábamos a Bob Hael hablando de guitarras, de Who y demás y comentábamos que a mí me daba mucho coraje ver en los conciertos que destrozaban los instrumentos. Supongo que tú sientes algo igual, es que es un instrumento musical, no es como para destrozarlo, pero no sé si te ha tocado ver gente que maltrata sus instrumentos y que te dé una pena ajena que le estén haciendo algún instrumento, aunque es un objeto, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo te sientes tú en ese sentido? Pues, eh, tocando primero el lado contrario, hay varios instrumentistas que hasta les ponen nombre a sus instrumentos, los hacen parte de sus vidas, de su familia, eh, y cuando sucede el caso contrario, pues ya le quitan todo, toda esa magia al instrumento y lo convierten en un simple objeto, una caja con cuerdas. Y en ese sentido te has negado a reparar un instrumento cuando ves que el que tú repares un instrumento no va a beneficiar en nada porque le van a dar otra vez en la torre porque lo están usando diferente, ¿o eres como más prudente en el aspecto de decir, sí, sí, lo reparo Mira, hay veces en las que puedo volver a arreglar lo que está mal hecho. Entonces, siempre actúo dependiendo de mis límites. Recibí un chelo hace dos años que había sido reparado por todas partes. El chelo era nuevo, se empezó a fracturar por razones desconocidas para el dueño y cuando lo inspeccioné, pues, estaba muy mal reparado. Llevaba unos parches por dentro de color blanco que son piel, Sí, sí, piel de cabra y la piel de cabra cuando se encola se encoge. Entonces, cierra la fractura del centro pero crea dos a los lados. Y fácil, este chelo tenía más de 25 fracturas de las cuales no se podían reparar pero el chelo vino por una nueva que se le hizo. En ese caso sí puedo acceder a repararlo pero ya reparar tantos errores juntos es muy complicado. Sí, como que no puedes ayudar mucho tal vez, ¿no? Sí, y si ya se depreció tanto el valor del chelo por tantas fracturas, no. Ya como tal es su última pregunta. ¿Quién es la persona más famosa que conoces y qué le has aprendido? Ah, la persona más famosa. Si no quieres mencionar nombres puedes hacer referencias indirectas, ¿no? Sí, claro, claro. Guau, pues mira, hay un periodista que sale en Canal 40, tiene un programa que dura 15 minutos, este señor se encarga también de promover un evento en Puebla cada año y me fascina, bueno, me fascinan todos esos temas que tienen que ver con la mecánica de la mente. Entonces, casi todo su programa se dedica a eso. ¿Hablar de eso? ¿Ya lo conoces personalmente? No, todavía no, pero no pierdo la esperanza. ¿Y alguien famoso que conozcas y que le hayas aprendido algo? Porque luego como que mitificamos también a la gente famosa, ¿no? Y nos podemos llevar desde sorpresas agradables hasta a veces un poquito frustraciones de que idolatramos a alguien y cuando lo conocemos no es tan cool como pensábamos o al revés, mucho más humilde de lo que yo pensé. Te ha tocado conocer gente así genial que no te lo esperabas. Sí, bueno, al menos en mi caso creo que lo primero que me llama la atención de una persona es cuánto conoce de lo que hace. Si lo conoce bien y lo hace bien, inmediatamente me hago su fan. Ok. Ya sus cualidades personales ya no tienen tanto que ver para mí. Hay un maestro que trabaja en el Conservatorio del Estado de México es laudero y es el profesor de la carrera técnica de laudería allá. Es fabuloso, creo que es de los mejores restauradores de México. Hace algunos años me invitó un amigo a ver cómo restauraba un violín que había llegado a sus manos. El violín se lo dejaron para que lo viera nada más, pero ya el dueño no regresó. El maestro al revisarlo se dio cuenta que era una copia alemana de Amati. Precioso el violín. Había recibido todos los maltratos del mundo. Le quisieron cambiar el color del barniz antiguamente, entonces usaron un vidrio para raspar la madera. La dejaron toda rayada. Estaba muy lastimado, las bóvedas estaban deformadas. Una de las costillas que son los laterales del instrumento había un faltante y estaba roto y el maestro con toda su pericia se dio a la labor de rescatarlo. Rehizo las bóvedas me imagino usando algunos moldes y calor. Estiró una de las costillas originales que eso no me doy idea todavía de cómo lo hizo pero no integró madera extraña o ajena y el violín al final quedó precioso. Incluso todavía se dio el lujo de ponerle por ahí algunos accesorios de lujo y creo que él es de las personas que estarían en mi lista de Soy tu fan. ¿Se vale mencionar su nombre o no? No, creo que para mantener las cosas así Así, perfecto. Lo mantenemos en el anónimo. Con el gremio. Oye, pues Miguel, te agradezco muchísimo por tu tiempo. No, muchísimas gracias. Es interesante platicar de otros temas porque la creatividad a veces pensamos que aplica únicamente a temas de publicidad y de arte tradicional y esto es un complemento a artistas que trabajan con un instrumento y que apoyan prácticamente toda su confianza en alguien que le estás empeñando un instrumento para que lo arregle o lo cure o lo reviva y debe también ser muy satisfactorio para ti poder ser esa parte de pues esa contraparte tal vez de no eres el artista famoso que está en un escenario pero eres una pieza clave en la ejecución de un instrumento o en restaurar algo. Sí, créeme que a veces me pongo emotivo cuando me invitan a algún concierto de alumnitos que ha ajustado sus instrumentos y ya los veo interpretando sin cansarse sin dolor en los dedos ¿no? Y ellos se sienten felices haciéndolo entonces creo que esa es parte de mi mayor satisfacción. Muy bien pues de nuevo muchísimas gracias y pues pronto te aviso cuando esto esté al aire. Gracias Tomás. Ok, nos vemos. Hasta luego a todos. Y así es como terminamos el episodio número 45 de Ideas al Aire en este caso con nuestro invitado especial Miguel Santana un excepcional laudero y artesano en toda la extensión de la palabra. Espero que sigas disfrutando nuestra programación y de hecho si conoces a alguien que quisieras que estuviera aquí en Ideas al Aire por favor avísame y con gusto lo contacto y lo invito para que platiquemos sobre creatividad y otros temas. Uno de los objetivos de Ideas al Aire es crear una comunidad creativa en la que nos podamos ayudar mutuamente en la que aprendamos juntos y cuando sea necesario también podamos obtener cierta inspiración creativa porque claro todos los seres humanos la necesitamos ocasionalmente. Y siendo este podcast un medio digital que trasciende fronteras me encantaría poder recibir retroalimentación sincera de tu parte así que si tienes tiempo posibilidad y ganas de hacerlo te agradecería muchísimo si pudieras dejarnos algún comentario en nuestras redes sociales o en alguna de nuestras plataformas digitales. Todos tus comentarios y sugerencias nos sirven para crecer y para aprender y además son súper valiosos para crear esta comunidad creativa en la que todos nos podemos beneficiar. Así que te invito a suscribirte a nuestro podcast en iTunes buscando Ideas al Aire y a que nos sigas en redes sociales arroba Ideas al Aire Podcast en Facebook o arroba Ideas al Aire en Twitter. Te deseo mucha creatividad y que las buenas ideas te acompañen. Gracias por tu atención. Para ideas, comentarios o sugerencias puedes escribir a hola arroba tomaslash.com Hasta pronto.